Para la vida, ¿sabes qué? Atrévete, atrévete a caminar aunque sea descalzo, aunque sea descalzo, sin zapatos, ¿sabes qué? La otra cosa, que te tienes que atrever a sonreír, aunque no puedas, aunque no quieras, y aunque la gente no le guste que tú sonríes, sonría, sonría. Y la otra cosa, y por último, no dejes de soñar, no dejes de que esos sueños en tu vida se hagan realidad, porque se van a ser realidad, así que acéptate tal y como tú eres, así sea chiquitico, bajitico, narizón, negro, moreno, blanco, catire, acéptate tal y como tú eres, porque en la aceptación está el verdadero estima. Si yo me acepto tal y como soy, a mí me da igual, ¿entiendes? Sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga y Dios te guarde, compártelo para mayor reflexión. Gracias.